Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo de siete minutos. Maiburu Andrea, Yaun Andreok. Hay una frase que se le atribuye a John Lennon, que es aquella que la vida es eso que ocurre mientras haces planes. Y yo creo que hoy nos encontramos ante esa situación. Quizás estamos ante la ley más importante que se va a aprobar durante esta legislatura. Una de esas leyes que pasará a la historia y el asunto... Ah, me veía un poco nervioso, señorías de voz. Y en este asunto vemos cómo queda un poco desdibujado, teniendo en cuenta que el foco mediático está en este momento puesto en el caso Coldo, en el caso de la yusosfera, en los presupuestos. Que no va a haber este año o en la convocatoria de elecciones en Cataluña. Y miren, yo creo que es un día en el que merece volver a poner en valor esta norma. Una norma excepcional, cierto, pero justa al mismo tiempo. Que saca de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos. Y miren, la norma que ha sufrido atropellos, interferencias en este proceso legislativo. También votos sorpresivos que nos ha hecho que hoy volvamos a estar aquí tratando el mismo asunto, pero con un texto más completo. ¿Será ese texto suficiente para evitar que haya quien prevarique o vaya en contra del espíritus legis, de ese objetivo de la ley? El tiempo nos lo dirá. Pero miren, tan importante o más que esta norma, que es un instrumento necesario y válido, es que en esta Cámara haya una mayoría que tenga claro que en Cataluña hubo y hay un conflicto de naturaleza política y que solamente mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo será resuelto. Eso es lo importante, que haya una mayoría que lo tenga claro. Y miren, hay quienes han utilizado todo tipo de argumentos, todo tipo de estrategias. Incluso hemos visto cómo han reformado el reglamento del Senado para intentar dilatar los tiempos con una estrategia infantil y, digámoslo, estéril, que no lleva a nada. Pero si vemos un repaso en estos meses, yo creo que es interesante, porque en estos tiempos que vivimos, que todo pasa tan rápido y que es difícil hacer un análisis y poner el retrovisor de lo ocurrido, vemos que su formación, señor Núñez Feijó, hace apenas tres años, cuando se tomó otra medida justa y necesaria, como fue el indulto a los presos del Prusés, pues dijeron ustedes que esa medida era inconstitucional. Es más, dijeron a todos sus cargos que debían repetir que esa medida era inconstitucional. ¿Qué ocurre? Durante estos meses hemos visto cómo ustedes, conocido por usted, reconocieron que analizaron la amnistía y no se cuadraba a la medida de gracia que convenía ante esta situación, pero, en cambio, sí estaban dispuestos a otorgar indultos. ¿En qué quedamos? ¿Los indultos son constitucionales o no los son? ¿O únicamente cuando depende de ustedes? Los que ustedes dan son constitucionales y los que dan el resto no. Porque ahí está la falta de coherencia. Señor Feijó, han ido de farol. Todos estos meses han ido de farol. Y miren, le voy a poner más ejemplos. Algunos ya se lo dije. Usted mismo ha repetido que Cataluña es una nación sin Estado. Posteriormente, el señor Bendodó dijo que Cataluña era una nacionalidad. Usted después dijo que no, que España no era un Estado plurinacional. ¿En qué quedamos, señor Feijó? Depende. Es más, hemos visto cómo ustedes se rasgan las vestiduras cuando hay críticas a tribunales o a magistrados que, desde nuestro punto de vista, a veces están prevaricando claramente y dicen que eso no se puede tolerar, no se puede decir. Ahora bien, cuando lo dicen sus cargos públicos, critican fiscales, magistrados, tribunales, ¿sí se puede? O sea, depende de quién lo diga. Pero vayamos un poco más. Ya hemos dicho que la amnistía y los indultos, depende de quién los otorgue, son constitucionales o no. Pero ¿qué ocurre con los partidos catalanes? Un día son partidos de traición democrática con los que se puede hablar y otro día son terroristas, traidores, merecen ser ilegalizados. Depende de en qué momento o si les permite gobernar o no. Lo mismo ha ocurrido con el informe preliminar de la Comisión de Venecia que trajeron ustedes y les ha salido boomerang el efecto que buscaban. ¿Qué partes son fundamentales y cuáles no? Depende de qué diga la Comisión de Venecia es importante o no. Ya vemos cómo la falta de coherencia durante estos meses queda en evidencia que no, el fondo les da igual. Lo que buscan ustedes es gobernar y para ello intentar derrocar al Gobierno. Bueno, y las excusas le dan igual, ya le he dicho, todo depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se mire, todo depende. Recuerda aquella estrofa de jarabe de palo. Es que ahí está la falta de coherencia. No hay, no hay un fondo sólido. Han ido variando. Si ustedes creen que esta norma es inconstitucional, es legítimo. Aporten los argumentos, en qué artículo, en qué normas. Si presentan, ¿no? Dígalo, hasta ahora no lo ha dicho. Porque todo lo que ha dicho, ha dicho una cosa y la contraria. Pero miren, hoy es un buen día. Ya un andreo, gaur egun on bat da. Eta, esan behar dugu, posteko neurribat on hartuko dela gaur. Hora, pinoiz, ausitigetara, eldu behar esena, ausitigetetik aterako da, eta hori bai korra da, positiboa da, guztionzat. Hori bai, prozesu legegionetan, arazoak, ostopoak, egon daitezke. Ikusi dugu, orain arte, batzuk zaiatu direla, ostopatzen, eta gertea, itekere, hilabetea guetan, orain zenatuan. Ala, bein, legea on hartuta, ba ere, ostopoak egotea. Zeren, lege honek etzai asko ditu. Hemen eta kampuan. Hori bai, esan dudan bezala, garrantzitsuena, ez da bakarrik, lege hau gaur on hartzea. Hain ona eta impozitiboa da, bai da, hemen, gambara honetan, gehien gobat egotea, argi daukana, ausi katalana, ausitigetatik atera behar dela. Eta ez bakarrik, ausi katalana. Baita ere, estatuan, dagoen, orain dik, kompondu gabe lurralde tasun arazoa, ba, elkarrizketaren bitartez, kompondu behar dela. Eta maitzeko, era positibo batean, zen esan dut gaur, egun, ona dela, sorian du nahi ditut, lege honetan parte hartu dutena. Bai, bolainoz ministroa, sorionak, baita ere, eskerra eta junseko lagunak, sorionak, felicitatz. Eta, lege honen alde, boskatuko duten gusti-gustiak, eskerrik asko. Aplauz. 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 Muchas gracias, senyora Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts por Cataluña, tiene ahora la palabra el senyor Cervera Pinart por un tiempo de siete minutos.